Templo de Ares Templo de Ares Ahora será el Templo de Kratos Cuidado que los mata Nadie resultó herido ¿Será un unicornio? Como no es un unicornio Que no, que tú estás muerto Cállate la boca, anda, niño ¿Dónde está ese hombre con el unicornio, coño? ¡No, me voy a quedar sin el...! ¡Puta madre! Kratos estaba en el Templo de Ares Era un sombrío recordatorio De en quién se había convertido El fantasma de Esparta El asesino de dioses La persona que antaño detestaba El dios de la guerra Vamos a leer un poquito Falta uno Yo creo que esto será una pluma O un cuerno O una pluma Me quiero sentar No puedo Venga ya Y no puedo Increíble ¡Venga ya! No tendré que pegar a un niño, ¿no? Encima de ese niño soy yo Pegarme a mí mismo Esto ya no tiene sentido Le di al círculo Le di al cuadrado Ah, pero a las distintas partes del espejo Ok Ahí Mentiroso Tenías miedo ¡Eres un cobarde! ¡Gobarde! ¡No! ¡Suscríbete! Kratos sabía que debía regresar a Atlantis. Volver a la ciudad sumergida. Sólo allí encontraría la entrada a los dominios de la muerte y al hermano que dejó atrás. ¿Y el unicornio que me iban a dar? Me lo van a dar. Me lo van a dar, sí. ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí, sí. Claro, si no, lo mataría, ¿no? Al tío. Me prometió un unicornio. De forma indirecta, pero lo hizo. Y a Kratos no se le promete un unicornio en vano. A no ser que quieras morir, claro. Anda, muy bien, muy bien. ¿Qué? Me ha servido bien. Gracias, señor. Tú corre, tú corre, cabrón. Tú corre, ¿eh? Tú corre. Cambia de arma. Kratos, dime cómo se cambia de arma. No quiero ir con la mierda de... ¡Puta! 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 ¡Postia! Lanzó una flecha. Sí, sí, sí. Venga, ya. ¡Combia! Tío, pero es que no cambia de objetivo, tío. Es que... Y si me atarda en cubrirse, no, lo seguimos. Quiero abrir sus espadas. Ahora cambio. ¡No, no! Pero no, no se cubre. A ver, técnicamente sí se cubre, pero... A ver, ya decía yo. Tío, muérete ya, tío. ¡La hostia! Joder. No, coño. Pero no era esto para cambiar de arma. Vaya mierda de arma. Claro que hay que mejorarla y todo eso y será buena. Cosa que no voy a hacer. Ahora toca mejorar. Magic, magic, magic. Venga, hombre. A ver, no entiendo pues a... Ah, vale. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Chacho, chacho, tío. Chacho, chacho. Noto mucho, tío, en esta gente, eh. H mental. Ch Watch es lo que. Chachete. Sin academia. Chachete. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovecha en cualquier momento para meterte un par de camperillos ahí con flechas ¡Bien, bien! Me queda uno y también un ojo más ¡Ay, una pluma! ¡No! No sé si ir por aquí otra vez A ver si por este caminito había algo más Vale, nada A subir otra vez ¡Hombre, hacia arriba! ¿Cuántos orbes tenía? ¿1500? A ver, déjame... ¡Coño, déjame moverme! ¿Por qué no puedo moverme? ¿Soy paralítico? ¿1500, efectivamente? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! Mi guardar, mi sagrado guardar. Mi guardar, mi sagrado guardar. ¿Cuántos orbes? 3.400. 3.400. No cambia de objetivo hasta que no las mato, tío. No, 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 no. ¿Qué mierda? No me tendré que cubrir con... Sí. Coño, mierda. Fue sin querer. Hacia adelante no funcionará, ¿no? Ah, pues no, no, efectivamente no. Un poco falso porque camino hacia adelante pero después vuelvo hacia atrás ahí, todo raro. Esto parece una pieza de sadomasoquismo. Me mola, mola eso de congelar a los enemigos, eh. Chayo, dejadme levantar. Chayo, me confundí. Me han atacado las bestias estas grandotas. No, 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 no es mal. No, 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 no es mal. No, 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 no es mal. No es mal, jodido. Un ojo. O un cuerno. Cuerno. Me da que solo lo voy a poder mejorar una vez más y ya está, eh. Cañones del dolor. Puede que me dé por mejorar el otro arma. La nueva arma. La que congela. La pieza de sadomas. Esta, es esta, ¿no? No, es esta. Sí. Mejor esta ya la toma por culo. Cuidado, fantasma de Esparta. Abandona este camino. No, los dioses lo prohíben. Los dioses no tienen poder sobre mí. ¿Dónde está mi hermano? Si persistes, ni siquiera las camoinas evitarán que ponga fin a tu viaje. Ares fue un necio al creer que podrías salirme. No te pongas en mi camino, Thanatos. Por la sangre de Ares, no será la única que vierta. Que coño, ¿por qué se estampa? No quería usar este ataque, pero bueno, sí, lo usaré a ver si puedo. A cada Dios estas, puta hostia. Acá Acá Oh, no, pero... ¡Aaah! ¡Qué asco de tía! ¡Vámonos! Ahora hay que combinar el saltar con el círculo Esquiva, 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 esquiva Dios, me llego y ya me están... Dios, ¿qué? Puta flechalla de mierda Se rompe esta puta mierda Pues debería ¿Estos tíos qué? ¿Son inmortales? ¡Ay, menos mal! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Déjame! ¡No! 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 Joder, odio estas mierdas que no se pueden quitar ¿Y no hay nada aquí debajo? Ah, pues no Ni un cofre de 150 orbes de mierda, tío Estos son los cofres que a mí no me gustan, pero bueno Me conformo No hay como formó No hay como formó No os preocupéis Que el cofre lo estoy viendo Pero no sé cómo llega Espera, primero Ay, Kratos, quítate de aquí, coño Joder Déjate caer Vamos a ir por aquí A ver Vale, por ahí No hay forma Va Vamos a llegar a esa puta cuerda Ahora mismo, pues O no, no hace falta llegar a la cuerda No No, joder, y el ojo ¿Dónde está el ojo? Yo quiero un ojo No, eso será después que caeré por ahí seguramente Vaya puta Barrera invisible asquerosa de mierda Kratos respeta demasiado esas barreras No, no lo entiendo Joder Oh 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 ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Estoy maldito! ¡Alejate! ¡Es que no lo ves! ¡Todo lo que toco se vuelve! ¡Aro! ¿Miras? No quería hacerlo. Pensé... ¿Cómo iba yo a saber que ella? ¡Oh, mi hija! ¡Mi preciosa hijita! ¿El río Stigia? Estoy en el Hades. ¡Debe de serlo! ¡Al fin! ¡Ya sé lo que debo hacer! Seguro que su pene es de oro. ¡Hombre! Al menos ya... Eso me puedo tirar y eso, ¿no? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Qué chulo! ¡Vamos! Bueno, están bien esos dos cofres Voy a coger mi ojo primero Porque esto tiene que ser un ojo ya de una puta vez ¡Sí! ¡Sí! ¡Aleluya! Menos mal Ya está, ya no hay más vida ni más nada